Hola, estamos con Isa González, que viene desde España. Vamos a salir en parapente con la empresa Quindío Venturero en Buenavista Quindío. Mi nombre es Juan Manuel. ¿Cómo te sientes, Isa? ¿Bien? Bien. Ok, se estén en la cámara un momento. Voy a chequear que estemos bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Correcto, Isa, nos vamos a volar bien. ¿Ves mucho más? Eso. Mira este bosque lo bonito. Es un bosque muy hermoso que tenemos ahí, Isa. Mira las nubes al chiqueto, mira. Aquí, aquí, no, no. Ya que derecha, Isa, estos son los cultivos de café. El café es el que tu padre retoma en las mañanas cuando se despierta. Aquí le llamamos Quinto. Ustedes en España le llaman Amapé. Ok. Aquí le llaman Buenavista. Si lo miras bien, tiene forma de cabeza de borrico. Mira, vamos a la altura de las nubes. Mira, vamos a la altura de las nubes. Y quiero enseñarte cómo se maneja el parapente. Sube tu mano hasta acá. Ahí. Y tu otra mano al otro lado. Susténlo ahí. Ahora, para girar a la izquierda, haces este movimiento. Mira. Y mira al frente. Mira al frente. Mira al frente. Mira. Mira. Y sube la mano. Ahora giremos a la derecha. Susténlo así. Susténlo. Susténlo. Mira qué bonito. Mira arriba de la mano. Arriba. Arriba. ¿Qué tal? No, pero sigue manejando el otro momentico. Es muy suelte. Es muy chévere. Muy guay dirían ustedes. Muy guay. No se cojales. Solamente las manos arriba. Ahora gira a tu izquierda. Susténlo así, 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 así. Y arriba de la mano. Eso es. Vamos a seguir en esa dirección un momento. Un poco aquí derecha. Ahora concluyendo a la derecha. Susténlo así. Un poco menos. Eso sigue, sigue, sigue. Sigue, continúa el giro. Continúa el giro. Vamos a vernos con Juanjo. ¿Te parece? Sí. Sigue, 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 sigue. Así como estás. Así vas muy bien. Susténlo, sosténlo, sosténlo. Continúa. Otro poco. A ver de ayudo para que no me alcances. Mira a tu papá ahí viene. Sube la mano. Sube la mano. Sube la, sube la, sube la. Y mira, allá está. ¿Lo ves? Y recto, 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 recto. Ja, 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 mira.